En su esencia misma, la orquesta y el coro son mucho más que estructuras artísticas, modelos y escuelas de vida social. Porque cantar y tocar juntos significa convivir de manera entrañable, en ánimo de perfección y afán de excelencia, en una rigurosa disciplina de articulación y de concertación. Para buscar la armónica interdependencia entre voces e instrumentos. Así se forma un espíritu entre ellos solidario y fraterno. Se desarrolla su autoestima y se cultivan los valores éticos y estéticos que están vinculados al quehacer musical. De ahí su inmensa utilidad.